Lo voy a invitar para escuchar desde ya, rápidamente, lo que dijo Uruguay. Vamos a escucharlo. Muchas gracias, señor ministro, muchas gracias por presidir nuestra sesión del Consejo de Seguridad del día de hoy. Y agradezco también a la señora Rosemary de Carlos por el conciso y el completo informe que nos presentaba. Señor presidente, comienzo por reiterar una posición ya expresada anteriormente por Uruguay, en el sentido que el tema de Venezuela no se encuentra dentro de la agenda del Consejo de Seguridad y entiende que no es este el ámbito más conveniente donde analizar la situación por la cual atraviesa el hermano país. Asimismo, el Uruguay reafirma la vigencia del artículo 52, párrafo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, capítulo 8, Acuerdos Regionales, en el sentido que los miembros de las Naciones Unidas que sean parte de dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales, antes de someterlas al Consejo de Seguridad. El gobierno de Uruguay viene siguiendo con la mayor atención la evolución de la situación política, económica y social que atraviesa hoy Venezuela, y reafirma que la peor solución para el pueblo de Venezuela es profundizar su aislamiento internacional. Con este espíritu, el gobierno del Uruguay, conjuntamente con el gobierno de México, formularon días atrás un llamado a todas las partes involucradas, tanto al interior del país como al exterior, para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia. Conforme a los principios de derecho internacional, ambos gobiernos urgieron a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática, frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela, y propusieron un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos. Ambos gobiernos reiteraron su completo apoyo, compromiso y disposición para trabajar conjuntamente a favor de la estabilidad, el bienestar y la paz del pueblo venezolano. Señor presidente, no habrá estabilidad ni paz en Venezuela sin un acuerdo político entre los diversos actores a través de un diálogo amplio y sin exclusiones que comprenda al gobierno, a todo el espectro político y a la sociedad civil. Ahora, señor presidente, diálogo no es una sucesión de monólogos, sino que se requiere escuchar a la otra parte, comprender sus puntos de vista y procurar un entendimiento. El gobierno del Uruguay exhorta una vez más a todas las partes a recorrer ese camino en el marco del más estricto respeto a los derechos humanos y contemplando los legítimos intereses de todo el pueblo venezolano. Para concluir, señor presidente, deseo destacar la actitud con la que los países latinoamericanos hemos reaccionado ante el triste fenómeno de la migración masiva de ciudadanos venezolanos. Y la actitud nuestra ha sido la de abrir las puertas y las sociedades sin rechazar al migrante en la frontera y además sin levantar muros, señor presidente. El Uruguay reafirma enfáticamente su vocación por el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de controversias, el fortalecimiento de la democracia y la igualdad jurídica de los estados. Asimismo, e independientemente de las circunstancias que se invoquen, el Uruguay no respaldará jamás, en ningún ámbito, una intervención armada en ningún país de la región como pretendida solución a una crisis interna. Muchas gracias, señor presidente.